Juntó, en medio de este revolvón Mi amor, yo a ti te compadezco Pero tengo fundamento de enfrentar a tu mamá Y su maleficio de llorar Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar En su cumpleaños, llegó a su regalo Hubo el cabecita, pero envenenado Cuando se desmaye, la hunda en mi carro Y que una barba en campo abajo, se la lleva el diablo Juntó, en medio de este revolvón Mi amor, yo a ti te compadezco Pero tengo fundamento de enfrentar a tu mamá Y su maleficio de llorar Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar En su cumpleaños, llegó a su regalo Hubo el cabecita, pero envenenado Cuando se desmaye, la hunda en mi carro Y que una barba en campo abajo, se la lleva el diablo Juntó, en medio de este revolvón Mi amor, yo a ti te compadezco Pero tengo fundamento de enfrentar a tu mamá Y su maleficio de llorar Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar En su cumpleaños, llegó a su regalo Hubo el cabecita, pero envenenado Cuando se desmaye, la hunda en mi carro Y que una barba en campo abajo, se la lleva el diablo ¡Gracias!